Es el destino que tan lejos estoy Del cariño y del abrazo de mi pueblo La plaza y el balcón son testigos del romance que vivimos La vida es así porque hay cosas que jamás volverán Tan solo pensar volveré a las calles de mi habana Reencontraré el tiempo que perdí para volver a vivir